Pero lo que me llama la atención es que quizás usted dirá hermano pero Jesús lloró por la muerte de Lázaro Me voy a ir un poquito más profundo y tome nota esto lo que van a predicar en el congreso Para que usted vea lo que se saca de una sola palabra donde dice Jesús lloró Que es el texto más corto de toda la Biblia en su estilo original Cuando Jesús llora no está llorando por la muerte de Lázaro hermano Jesús llora por el comentario de aquellos que estaban pensando que Lázaro estaba muerto Cuando ya le había dicho que él no estaba muerto sino que estaba durmiendo Prefieren tenerlo ahí atado y ponerle las piernas encima Háblame no me dejes continuar mi negro prisa Usted comienza a ver ¿Qué sería de Lázaro en el siglo XXI? Se enfermó Lázaro Ya no hay que llamar por teléfono vamos a postearlo en Instagram Se enfermó Lázaro El que decía que era amigo de Jesús Lázaro perdió la casa Lázaro perdió el carro Ay Dios mío Lázaro no lo invitan a predicar Y Jesús no hace nada Pregúnteme por qué Jesús no hace nada Pregúnteme por qué Jesús no hace nada Porque él está esperando que tú operes como él te mandó a que lo hagas Que tú extiendas la mano al caído Ay amado que me sabe Dios mío Que tú te levantes y en vez de postearlo en las redes sociales le diga Hombre de Dios, mujer de Dios yo voy a ti ¿Cómo así? Dios te va a levantar del piso No para siempre te vas a quedar mendigando Dios va a hacer algo contigo Ahora usted entiende por qué yo tengo pocos amigos predicadores Creo que lo puedo contar con una mano Y lo digo públicamente Yo tengo más pana de la calle Que cristiano Full mío Íntimo Si yo lo digo Porque yo aprendí con ellos a tener lealtad Y del mundo donde yo vengo la lealtad se paga con muerte Si en el Evangelio se practicara eso Las sillas se quedarán vacías en la iglesia Lo dije Porque lamentablemente En vez de darle la mano a alguien Preferimos darle con la punta del pie ¿Quién de ustedes se atreve a hacer 30 años de cárcel por alguien? Esa es la diferencia El mundo donde yo vengo Mientras siete me señalaban diciendo Él es el culpable Yo dije yo voy a ser todo el tiempo preso Porque yo no voy a tirar para adelante a nadie Y otro de los pana míos me dijo Manito me quedo haciendo bucio Vamos a hacer tiempo tuyo junto en la prisión Y yo le dije son 30 Líbrate de esta Y me dijo no Juntos la hicimos Juntos la pagamos En el Evangelio ¿Lo conoces? No yo no era amigo de él Oye no es que va a caer preso ¿Lo conoces? No, no Tú estás loco Hace tiempo que yo le saqué los pies satispa Yo me hablo con él ya Si nosotros éramos Ya no somos Éramos amigos Eso no es lealtad Se la digo O no se la suelto En la calle Cuando tú eras amigo Tú no te atreves a enamorar de la mujer a tu hermano En el Evangelio Le mandan hasta mensajes De esto Baby comiste Ay perdón Fue que me equivoqué Me fue Sweetie how you doing Hasta en inglés aprenden a hablar Y si no saben Interpretan que la tipa No habla mucho español Los que hablen en Google Traductor Un mensajito Eso no son amigos de Jesús El amigo de Jesús Sabe conservarse y respetar los códigos Saberse leal Eso hace el amigo de Jesús Eso lo hace Mano yo he visto de todo Agárrenme ese corre camino Yo he visto de todo Capi Ven Venga Yo he visto de todo en este camino Le digo de todo De todo Te no veo que voy a estar corriendo ya Escúchame Entonces Cuando tú eres amigo de Jesús Tú sabes en quien tú confías Hello Sabes en quien confías Sabes como Incluso Te hacen una pregunta De ese hombre o de esa mujer Y tú prefieres guardar silencio Y dices No, no, hasta el tema Prefiere cambiar Para no deshonrar Ni siquiera el nombre de esa persona Ay ¿Sabe por qué? ¿Usted quiere saber por qué hay mucha gente Que no quiere saber lo evangélico? Pregúntame por qué Por irresponsables y malapagas que son Me metí caliente Me metí en la olla Que no debo de meter De fulano Apagate el teléfono Me tienes harto Lo tiran el agua Cristo viene Arrepiado Deja descansar al pobre Guille O a ese hombre bendecido por Dios Déjalo descansar tranquilo Quieren cojarte el mensaje Y la lengua de Guille Oye, masón, jalaya Cristo viene Pero se le olvidó que la Biblia dice Que eso sí sea así Y eso no sea no Y no guardan responsabilidad Santo Aleluya Bueno, porque Lamentablemente Así es que se maneja Cuando usted es O usted dice que es amigo de Dios Usted tiene que tener cuidado Hasta cuando usted mira a una persona En este bendito camino Yo he visto de todo Yo he visto gente Ofreciéndole golpe a un pastor Con mi Sí, con mis propios ojos Lo he visto Por eso fue que aquí vino uno Que le daba golpe a los pastores Y allá Lamentablemente dejaron un cuchillo En el gavetero mío al lado Y ese día yo no le vi Subí por ese canal Ni prediqué ese día Y cuando la vi Le dije Ve acá La próxima vez que tú le hables Mal a alguien Yo voy a abrir una iglesia En Kermi Como te voy a dar una sola Una que te voy a dar Me levanta la mano a mí Y te mocho un brazo Le digo Digo no soy evangélico hoy No oré Más nunca volvió Porque yo tengo una humanidad Como cualquier ser humano Que hay pastores Que quieren ser más santos Que todo el mundo Y no reconocen Que tienen debilidades Con las que tienen que luchar a diario Son sus problemas Yo se los respeto Ese día no me atreví a predicar Estaba tan enojado Hermano Que se lo di al tipo El día que tú me levantes la mano A mí Me le di un golpe Un miembro de mi iglesia Una sola te doy Con este que tengo aquí Un lado mío Ah digo yo Tú vas a ver Por qué me respetaban En la calle Si es verdad Que yo era un cuento Que lo mío un invento O si es verdad Que a mí Yo respetaba Para que me respeten Claro Hay gente que cree Que todo es oración Yo no soy esos pastores Publicamente Yo no soy ese tipo de pastores Una vez me encontré Uno que me le daba La culpa a la mujer Y yo me enteré ¿Verdad tú mujer? Una no ven acá Vamos allí Me lo llevé a su boca En el carro Papá no parqué Lo agarré por aquí Ven Es que yo quiero Que tú me dé a mí Como tú le diste a ella Y él Que a mí me encanta Lo que son como tú Ven para que nos matemos Tú y yo como dos hombres Papá No está hablando Como un pastor Perdóname por ser honesto Oye tú no estás hablando Como un pastor Ni si es un hombre Yo tengo madre Tengo hija Y tengo hermana Y es el área Donde Dios Más tiene que bregar Conmigo En mi carácter Yo lo reconozco Todo el tiempo Dije tú lo que eres Un abuso Ángel Nada más se ríe Tú lo que eres Un abusador Como uno que agarró Al que era mi pastor ¿No te acuerdas de ese Ángel de Julián? Y le digo al pastor No lo dije Fue le tocó El cristal al pastor Venga que le voy a dar Yo en la oficina Mayor evangelista Yo en la oficina Tranquilo Yo estaba con una computadora Al frente mío Chateando Y escucho que le dice Pastor que le voy a dar Que salga de la oficina Él no sabía Que yo estaba en la oficina Yo recuerdo un miércoles Temprano Porque era un miércoles De gloria en la mañana Y que lo voy a matar Y el pastor Eliezer Que era mi pastor Usted le puede preguntar Orando a ese hombre De Dios En su oficina Porque teníamos un cristal Que era lo que nos dividía Y cuando yo vi al viejo Clamando y llorando Yo abrí la puerta Y le dije Manito Ya hay payaso El altar Esto es tuyo Y mi odia para acá Ya vamos a hacerlo ¿Cómo? Tú tienes tres veces Más tamaño que yo Por las puñalas Que te voy a entrar Le dije Yo estaba así hermano Hay gente que me está mirando Ese pastor está hablando Sí es la verdad Menos es tanto Que yo te voy a matar A Dios Para que respete Al hombre de Dios Y después tuve que irme A llorarle a Dios Y pedirle perdón a Dios Por lo que le di a ese hombre Pregúnteme ¿Dónde está él ahora? Tuvo un accidente Y lo tuvieron que cortar Un pie Creo que fue Un brazo En este camino Yo he visto de todo El pastor Angel y yo Vimos uno Que usted lo conoce Más lo que usted se imagina Que se levantó En contra de la voz Y una noche Se fue a decorar Al altar Y si la voz No llega Los demonios Lo matan Lo levantan En el altar Le estaban dando Sillazo A sillazo limpio Lo enteraron En el altar Por levantarse Contra un amigo De Dios Editen bien Este video Y me lo sacan De las redes Que tú alayas Ahorita me ponen Que allí ya Pastor Que mata gente Te le mando Invita Y pues se levantó En contra Del hombre de Dios Y eso no fue Que nos lo contaron Hermano El pastor llegó Yo como lo tenían En el aire En la iglesia Y le estaban dando Un montón De golpes Los mismos demonios Lo estaban agolpeando Le dieron durísimo Un saco de palo En el buen dominicano Cuando el reprendió eso Él fue llorando Donde el pastor Era pedirle perdón Y Dios se regresa Cantó de sangre A nosotros Lo buscaste tú Por levantarse Contra un Amigo De Dios Por eso es que Cuando alguien Te diga X persona No te atrevas Ni a sumar Ni a restar Guarda silencio Que el hombre Y la mujer De Dios Espiritual Lo juzga Todo Pero no es Fueste nadie El libro De corintios Aprende a respetar Esos Lázaros Que son amigos De Dios Esos Lázaros Que aunque el hombre Lo mete en una tumba Lo encierra Lo ata Jesús todavía Lo sigue llamando Por su nombre Eso es lo que hace Dios Cuando ama a una persona Dios no deja a sus hijos En vergüenza Y a Jesús No le importó Que tan mal Hablaron de Lázaro Jesús dijo Es mi amigo Él no me está llamando Pero yo voy a ir Donde él está Y si usted se da cuenta Tenemos miles y miles De personas Que están heridas Están atadas Con heridas En el corazón Porque alguien Le decretó Una palabra Y se la puso Encima Y le dijo Nunca te vas A levantar No serás el mismo Tu ministerio No será igual Onás Desobedeció a Dios Si o no Onás desobedeció A Dios Dejó de ser profeta David Le falló a Dios Dejó de ser rey Y por qué Le quieren quitar El reinado Y el ministerio A gente que fue Dios Que lo llamó Aleluya ¿Por qué quieren Enterrar gente Que tiene ministerio De parte de Dios? ¿Por qué le quieren Seguir dejando La pierna encima A esos hombres Mujeres Que ya Dios Decretó Que tienen un llamado Específico? Yo sé que este tipo De mensaje No agrada Personas que no le gusta Que se predique De esto Es muy bueno Acusar al que Está en el piso Claro Tú conoces Sus zapatos No estuviste ahí Tú sabías Si ese hombre Estuvo esperando Una llamada Para que alguien Le diga Dios está contigo No duda Pregúntamelo a mí Que después de que Mi hija falleció Yo duré Tiempo esperando Que una de la gente Que decían Que eran mis amigos Me dijera Negro Dios lo va a hacer Tranquilo Yo sé lo que estoy Predicando hermano Yo vi gente Apostando A que yo no Predicaba más Gente que me decía Con qué va a predicar Si perdió todo Y como se le muere La hija Cómo va a seguir Predicando De la misma manera Que lo estoy haciendo Hoy Aprendí que amo Mi familia Amo mis hijos Por lo único Que es indispensable En mi vida Se llama Jesucristo Aprendí que yo no amo A Dios Por un micrófono Por un púlpito Por un altar Eso me enseñó Que yo no amo A Dios por fama Mucho menos Por dinero Ni por aplauso ¿Sabe lo que más Me gustó? Que en el tiempo Que yo menos Me lo esperaba Entonces Dios Me dio Comienza a dar Cruzada en las calles En los barrios Yo no entendía Pero por qué Me están invitando A las campañas En los barrios En los lugares Yo no entendía Con el tiempo Me fui dando cuenta De que había Un propósito De Dios En todo esto Y era llevarme A mí A una realidad Espiritual Donde yo Conocí Al Dios De la misericordia Porque en una ocasión Dada Hace muchos años Vi el testimonio De un pastor Creo que Apellido Hernández Creo que se llama Rubén El apóstol Rubén Hernando Fernández O algo así Y recuerdo Que vi el testimonio De él Cómo le mataron A su hija Con una escopeta Ya yo había Escuchado El hermano Gille Pero cuando Yo escuché Ese me rompió Me quebrantó Me tiró al piso Y yo decía ¿Cómo lo puede Aguantar? ¿Quién puede Soportar todo esto? Perder un hijo Ahí conocí A mi amigo Jesús Manamente Hablo de estos días De estos meses Como humanos Son los que más fuerte Me dan en la vida Después del año 2016 ¿Cómo estábamos el domingo? ¿Qué fecha era? El domingo 22 ¿Y el viernes ¿Qué fecha era? 19 Algo así ¿Qué día fue el día 19? Ese día yo quería Que la tierra Me enlajara Porque un 19 de septiembre Fue la última vez Que yo vio a mi hija Con vida Y mi hija murió En octubre Y yo predicaba Y aprendí a conocer A Jesús Como mi amigo ¿Cómo usted cree? Que sabiendo yo El peso Que usted tiene Como ser humano En la vida A veces con la pierna Que alguien le pone Encima a usted Con una palabra Yo me voy a levantar Contra usted Siempre tenga esto pendiente Que los pequeños Hay que respetarlos Más que lógica Los pequeños Hay que respetarlos Hay que respetarlos Yo he aprendido A valorar el trabajo De cada persona En el ministerio Dios me ha enseñado A eso El tiempo Me ha enseñado A eso Yo he visto Como la misericordia De Dios Me ha alcanzado Como Dios Ha restaurado Y ha levantado Miles y miles De personas Si usted No ama Lo que Dios Le ha dado ¿Quién lo va a amar Por usted? Jesús Es tu amigo Sin importar Que otros No lo vean Así Y cuestione A Dios Por lo que a ti Te pasa Él es tu amigo Jesús Es tu amigo Y los amigos De Dios Hay que respetarlos Hay que quitarle Las piernas De encima Hay que desatarnos Y hay que dejarlos Y le doy un aplauso A Cristo bien fuerte Déselo 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 fuerte Que a Él Es toda la gloria Toda la honra Toda el honor Toda la pleitesía He conocido muchas personas Y estoy Tan consciente De que Dios restaura Un hombre O una mujer Que sé que En cualquier momento Dios le cambia La vida a alguien Obsérvese Mírese a usted En el espejo De los demás Siempre El que esté firme Mire que no caiga Y si usted ve A su hermano Enfermo Ore por Él Ore por Él Jesús lloró Por todo lo que hicieron Cuando vieron a Lázaro Oye O acaso Cree usted Que ellos No sabían De los milagros Ya ya habían visto Panes y peces Multiplicarse Búsquelo Hubiesen observado Endemoniado Ser libre Pero nadie Se atrevió A hablar por Lázaro Prefirieron Dejarlo morir Nadie No hagas Con ninguna persona Y practiques Con un ser humano Lo que a ti No te gustaría Que practiquen Contigo No añadas A la vida De un hombre O una mujer Cosas que no ha hecho Para tratar tú De quedar bien No vaya a ser Que eso te alcance Un día Y entonces Tu vida Sea afectada Siempre recuerda Que donde tú Compraste Vende Y que con la misma Vara que tú Te van a medir A ti Siempre recuerda Eso No he visto El primer Hombre Ni la primera Mujer En este Tiempo Que se levante A perseguir A un hombre Una mujer De Dios Y que su final Sea de excelencia No lo he visto En años En décadas Lo que llevo Sirviéndole a Dios Y en lo que he leído Y estudiado No lo he visto Dios es justo Y la justicia De Dios Es mejor Que la de nosotros Los hombres Eso hace Dios Guarda su corazón Guarda su vida Y verá Donde Dios Lo va a llevar Si eres amigo De Dios Hoy te digo Eres libre Eres desatado Y es tiempo De que te levantes Y lleves la palabra Que Dios te ha dado Y hagas conforme El Espíritu de Dios Se haya puesto En tu vida Deja que Dios Haga por ti Denle un aplauso Yo no soy médico Por eso yo no puedo Tener un tema De medicina Con un doctor Porque yo nunca He hecho cirugía Puedo tener una idea Pero esa no es mi función Eso no es lo que yo he ejercido Suavecito negro Pris Un poquito más bajito El piano Entonces Si usted desconoce De algo En la vida ministerial Si usted no sabe Lo que es ser evangelista Ser apóstol Ser profeta Ser maestro Ser pastor Mejor ore Por todos ellos Porque quizá El día de mañana A usted le toque Ejercer un ministerio Y puede que las palabras Que usted un día decrete O declare Sobre un hombre O una mujer 15, 20 años Atrás Luego en su actualidad 20 años 10 años 5 años Un año más tarde Y alcancen a usted Entonces Mejor es orar Dar gracias a Dios Por la vida De cada persona A mí no me alegra Ver a un hombre de Dios En una tumba No A mí no me alegra Ver a un ministro Atado Eso no suma En el evangelio En el año 2012 Yo cuando fui con el pastor Ángel A visitar un lugar Pasó una situación Con un varón de Dios Me llamaron De canales De televisión Internacionales Para que supuestamente Yo diera mi opinión Y yo hablara Mi respuesta fue Si usted no conoce A Dios Y sobre su vida Nunca han declarado Una palabra de juicio Conmigo no inventa Porque yo si se la declaro Le dije Y le dije Cuando me llamaron A ese canal De televisión Le dije Yo si se la declaro Una palabra de juicio Le dije Y me meto En ayuno y oración Para que Dios Haga justicia ¿Está hablando Para que Dios Mate a una gente? No Dios ha justicia Y yo sé Cómo hacer Que Dios haga justicia Comienzo a declararle Tantas palabras De bendición Que le acumulo Tanta leña Sobre sus hombros El que conoce Biblia Sabe lo que estoy hablando Que no hay que echarle Gasolina Para que se prendan En fuego Solamente hay que esperar Que el sol le dé Intensamente Y solo se van a consumir Le dije Yo no me presto Para darle Los ungidos de Dios Mi opinión No importa Lo que importa Lo que diga Dios Y por eso Hay que guardar El corazón Levante la mano Al cielo Levante su manita Bien alta Gracias 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 Padre Aquí hay Amigos tuyos Hombres Y mujeres Que De una forma O otra Han estado pasando Por momentos Difíciles Que han sentido Que en ocasiones Le han puesto La mano encima Le han atado Su vida espiritual A una silla Lo han encadenado A un pasado Te ruego Dios Que tú hagas Misericordia De sus vidas Te ruego Señor Que tú Lo restaures Te pido Dios Que tú Lo llames Por su nombre Lo saques De esa cárcel En la cual Han estado Encarcelado Eso que no Le deja Fluir Espiritualmente Eso que no Le permite Ser prosperado Que no Le permite Alcanzar Lo que Quieren Alcanzar Te pido Papito Jesús Que tú Sane Sus heridas Rompe Las cadenas Que sean Libre Pura del Pasado De toda Acusación Demoníaca De todo Lo que se Levante Contra De sus Vidas De sus Ministerios Que tu Mano Poderosa Sea Sobre Ellos Que tú Los bendiga Los Prospera En todo Los transforme Los restaure Los cambia Glorifícate De una forma Especial Sana Sus Corazones Sana Sus Heridas Manifiestate En la vida De cada Uno De ellos Y te Daré Toda La gloria Toda La honra Porque Solamente Tú Jesús Te la Mereces Sánalo Dios Glorifícate En la vida De ellos En el Nombre De tu Amado Jesucristo Yo te Pido Mi Rey Jesús Que Tú Levantes Esos Hombres Y Esas Mujeres De esas Tumbas En las Cuales Te Encuentras Bendice La vida De mis Hijos En la Fe Bendigo Su Casa Su Familia Su Matrimonio Sus Hijos Su Trabajo Su Empresa Contrada A su Salida Dios Que Tú Los Prosperes Y Los Bendiguen Todo Cancelo En el Nombre De Jesús Todo Ataque Del Enemigo En contra De mis Hijos En la Fe Y de Cada Persona Que Este Mensaje Declaro Cielos Abiertos En el Nombre De Jesús Y que La Mano Poderosa De Dios Viene Sobre Cada Uno De Ustedes En la Bendición Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Y Amén